Bueno, están haciendo la doble calzada de la Ruta Provincial 24, la Parada de Colectivo, ahí está la Dársena, esta es la Ruta 197, se llama 24, está Provincial 24, viene del lado de General Rodríguez, pasa por el Hospital Sommer, continúa, cruza la Ruta Provincial 7, el acceso oeste, bueno, entramos de General Rodríguez hasta Moreno, de doble calzada, una obra tan esperada, porque hay mucho tránsito, muchísimo tránsito, aparte es una ruta que vincula varios municipios también, o sea, como comenté, comienza General Rodríguez, continúa acá por Moreno, esto es Moreno, localidad de Cuartel Quinto, sigue por José C. Paz, continúa por el Partido Malvinas-Argentinas, ya después ingresa al Partido de Tigre, en la localidad de General Pacheco, y bueno, en Tigre finaliza, pero también empalma con la Ruta Nacional 8, o sea, con la Panamericana, Ramal, o sea, la Troncal, digamos, la autopista Pascual Palazzo, que se llama la Panamericana, y bueno, ahí sería Ruta Nacional 9, tiene combinación con la Panamericana, alguno puede ir a Buenos Aires, ahí, o al interior, por ejemplo, a Zárate, a Varadero, a San Pedro, a Ramallo, a San Nicolás, así que, qué bueno, es este tramito, después de grabar, en otro momento, cómo están trabajando las máquinas, acá también ensancharon la calzada, se ve que originalmente la persona que diseñó, digamos, dejó el espacio, digamos, para hacer esta ruta, dejó mucho espacio hacer y pensar en el futuro muy bien, ya han colocado un semáforo de acá se ve la flecha de giro de giro permitido, o sea, está generalmente en verde, si alguno puede girar esta ruta se llama Avenida Hipólito Yrigoye muy bien, ahí está el semáforo espero que les haya gustado este video breve les mando saludos a todos aguante el progreso, aguante el futuro y que tengan un excelente día